Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara Hola, ¿qué tal hermanos y comandantes? ¿Cómo están? Soy Pamela Chula, reina del Chile y del Camote Y fíjense que estamos aquí en el molino, hoy que es domingo de Pascua La gente viene a divertirse, está hasta el fundillo hermanas No puede entrar la gente y soy yo, soy yo la puñetona la que anda trabajando para ustedes Soy yo la que anda aquí, entre el pueblo Bueno, pero fíjense hermanas, que estos lugares son muy concurridos por el pueblo, vea que sí Toda la gente viene aquí a Bustamante, pues vienen de dónde, pues de todas partes, vea que sí De Monterrey, de Monclova, de Piedras Negras, de... Y desde el cuadro angular de Gilberto, que me está cuadrando, que me tiene... Estoy en medio, vea que sí, de la toma, bien padre Y ya se vino el otro pinche huarquito ¿Quién le dijo a él que se viniera? Si para nada sirve Sin fundillo, todo, todo... Ay no, bien feo Ay no, qué feo caso Ya, entonces ya no la dejaron caer, vea Para empezar, para entrar a las hermanas aquí al molino son, son 100 pesos de regla, eh Son 100 pesotes Imagínense en cuánto, güey, de 100 pesos, cuánto no ganan Pero es para el municipio Es particular, o sea que es para... hay un dueño de esto No, por las milanas Ya quiero ser, si tú eres el dueño del molino, ya quiero ser tu amigo Ay déjenme acomodo esto, porque esta falda bien feo Mijo, tú tienes que venir cuidándolo a él Puñetón, ya se me reventó la falda y todo bien feo Bueno, pues con los pelos de panocha, hermanas Porque el puñetón que me peinó la peluca Me le echó spray en vez de que... ¿Cómo está, oiga? Hola ¿Cuánto tiempo tienes viniendo aquí a festejar La Coneja? Como unos 5 años 5 años ¿Y qué tal el ambiente aquí en el molino? Muy bien, está bonito ¿Ya te pusiste hasta el fundido o todavía no? No, todavía no Apenas, va que sí, apenas en eso Apenas, apenas Ah, ok, bueno, muchas gracias, ¿tu nombre? Humberto ¿Con quién vienes? Con toda la familia Con toda la familia Oye, sí, de 100 pesos por chompa, ¿verdad que sí? De 100 ¿Cuánto te gastaste? Como unos mil ¿Mil pesos de pura central? Tres, de pura central ¿Y para festejar La Coneja cuánto llevas gastado más o menos? Pues como unos 3 mil 500 entre comida y todo Y lo hay unos que tragan un chingo Exacto Y son, los que comen más son los que vienen de gorra Yo ahorita voy a ir a corbear ¿Dónde estás tú para ir a corbear un pedazo de pollo? Aquí de aquel lado del arroyo Bueno, ahorita te veo allá, ¿eh? Para que me invites un taco Bueno, vamos Bueno, hermanas y comadres La gente viene porque la gente anda Realmente están Queriendo celebrar lo que es La Coneja, hermanas Pero, ¿qué creen, hermanas? Bien feo que le hacen porque Este, hay unas que no se pueden ver Miren, aquí dice El balneario, el molino El reglamento es No introducir bebidas alcohólicas Botellas de vidrios Además de fuego Armas de fuego Ay, perdón Armas de pulsocortantes Y leña Solo carbón Mira que vergas Y luego, ¿qué hacemos las? Ay, no, bien feo Gracias por su visita Disfrute su bienvenida aquí A bienvenidos al balneario El molino El molino, hermanas y comadres A todo lo que da Bueno, ya pagamos, comadre Ahí Vámonos para allá Vámonos por de aquel lado ¿Qué? ¿Qué rollo? Ay, ahí me están grabando Una GoPro Bien padre Nos vemos Es que ya traigo uno acá Bueno, acá en esta En otra pata, comadre Dale Ay, no, bien padre, comadre Los horarios aquí El domingo de Pascua Como hoy ¿Cuáles son los horarios? Son de nueve de la mañana A seis de la tarde De nueve de la mañana A seis de la tarde Bueno, seguimos No me miro oscura, Gil Si me llego a ver oscura Le subes ahí los brillos Y todo el rollo Es que esta falda, hermana No sé qué pedo Estoy a punto de quitarme La chingada Bueno Lo que van a ver ustedes es En primer plano En primer plano No, mi hijo Fíjate lo que viene haciendo él Porque va a dar vuelta Miren, hermanas Se va a entrar en primer plano La cámara Va a ir para allá Y yo detrás de la cámara Lo que están viendo ustedes Es la entrada al molino Bueno, pues la gente ya Ya ahorita ya es la hora De la mera hora ¿Qué onda? Ay, hay unos chacales A todo lo que da A todo Ay, no, bien feo Mi hijo, mejor quédate allá Porque si la vas a andar regando Con nosotros ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, vamos Ya hay música Estas son una de las albercas Vea que sí El molino más conocido De aquí De Bustamante, Nuevo León De hecho, yo aquí Me tomé unas fotos Prohibidas, hermanas Está el calor Y les vamos a preguntar A la gente El agua está limpia Nada más que se mira Como enlodada Vamos a ver aquí Hola, ¿cómo están? ¿Me puedo acercar? ¿Sí me puedo acercar? Ay, mijo Es que ya ves Cómo son muchas De que no les gustan Las cámaras Pero con que les gusten A las vergas paradas Y buenas ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien ¿Quién vienes? Por mi familia Mi novia ¿Ella es tu novia? Ay, ¿cómo estás, comadre? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, comadre? ¿Alguna locura Del día de la coneja Que hayas hecho? Miado en el río Y yo una vez Se la chupé a un vato Sí, de los que me estaban cobrando Allá en la entrada El año pasado Se la chupé en los carros Y me dejó pasar a mí Y a toda mi familia Y andaba de vato Y pegué ¿A poco? Claro Ay, por supuesto Bueno, a ver, espérame Quiero decirte una cosa Que vas a ser muy feliz Con este vato ¿Sabes por qué? Porque no eres mamona Y me acerqué yo Y en vez de Vienen hermanas y comales Dejos de hacerme una cara A la muchacha Me recibió bien padre Y vas a ser muy feliz ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué tengo yo? ¿Qué tienes? Soy bruja Y les echo la bendición Y van a ser Aunque no se quieran Pero van a estar juntos De mí te acuerdas De mí te acuerdas ¿Cómo te llamas, mi reina? Viviana Viviana ¿Alguna locura que hayas hecho? No Agárale tú Agárale el pito Agárale el pito Otra vez Sí, sí Sin que Si ustedes Bueno, cuando ustedes Si están bien Ven Ven Si están ustedes viendo el video Y van Es para la Pascua del 2025 ¿Vean que sí? Porque estamos en Domingo de Pascua del 2014 Sí, el 2014 ¡No! ¡2024! Ya andamos bien pedas Ay, no Yo puedo seguirme pedo también Es que yo ando pisteando Yo ando pisteando desde hace rato Porque donde hay cerveza La verga se pone bien gruesa Sí Y donde hay cerveza La panocha se presta Bueno, entonces Tú agárale la verga A quien sea A quien se dé No, a mi esposo ¿Dónde está tu esposo? A ver, ven Ven, ven Que vengales ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Ya te agarró el pito A escondidas, sí o no? Sí Es que de eso se trata De eso se trata De que hagan su desmadre Bueno, entonces nos vemos, mija Cuando tú piensas que nadie te está viendo Tú dame un agarrón Ya la traigo acá bien parqueada Está bien Tú le dices Bueno, seguimos Continuamos Si quieres una foto Dime, comadre Pues a ver, la foto Luego luego Tú agarra la verga a tu vato Que te valga verga Si me huele la boca Me con ni modo Porque se la mame al camarógrafo hace rato Ay, sí, mija ¿A poco crees que me voy a...? A ver Ahí voy ¿A poco crees que me voy a andar deteniendo? Porque es amigo de mí Es el esposo de mi amiga A ver Ok, ahí está A ver, vente Muchas gracias Ay, no, mijo Te vas a aventar unas puñetotas En las chichotas De tu ruca Ay, no, hombre Bien padre Cuando yo era vato Y andaba con una ruca así Le hacía que... Ay, después te cuento Ay, no Me quiero volver vato Una, dos, tres Esquida Por más jota Espérate Por más jota que sea una ¿Sí o no? Uno ve Con todo respeto, mijo Si me quieres pegar soy jota Pero uno ve a las muchachas Y más cuando están bonitas ¿Sí o no? Es la verdad Ay, no, qué feo caso Claro que sí, comadre Qué bueno que vienen así Con estas playeras Para no llamar la atención Ok, bueno Ok, gracias, comadre Empezamos y empezamos Ok, vámonos para allá Bueno, entonces Continuamos Simplemente Ya te agarraron la verga Cada rato Cada rato Bueno, pues, bueno, ok Bueno, continuamos Vámonos para allá ¿Para qué lado? Vamos para allá Claro que sí A ver ¿Quién la va a tomar? Le andamos preguntando A la gente que si Acá estamos, Gil Ya te agarraron Ya le agarraste el pito A tu vato Nadie lo ve Es privado Sí Ay, qué padre caso Bueno Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando En la Pascua? Bien ¿Bien? ¿Ya comiste? Sí ¿Qué es lo que más te gusta De la coneja? ¿De la coneja? O sea, de la Pascua Del día de hoy Que encontramos huevos Ay, qué padre caso A ver, la foto Ahí está Bueno, con estos pelos de panocha Los saludo, hermanas y comadres Porque La gente viene La gente viene Ay, ojalá Ojalá Alexis se ponga bien al tiro Por si bien padre Es que ando aquí Hola, ¿cómo estás? Ay, vente Vamos, aquí conozco un amigo Espérame Ojalá Y me regales una cerveza Porque nadie me regala una cerveza ¿Qué nos estamos tomando, madre? ¿En serio es Domingo, familia? Te quiero preguntar una cosa Porque este video es Ven, ven, ven ¿Es tu esposa? Sí, es mi esposa Bueno, andamos preguntando algo Porque este video va a ser exclusivo Ya ves que, ya ves cómo están las redes Como nada más para los Pamela Lowers Los miembros de mi canal Pero es una pregunta muy personal Este, ya le preguntamos a todo A toda la gente Este, te quiero preguntar a ti Este, ¿ya le agarraste el pito A tu vato así escondidos? Ya Qué bueno Ya ven, hermanas Es que de eso se trata De eso se trata En cuanto tengan tiempo Ustedes así de agazacártelo Claro, luego El agarrón de huevos Y el rozón, ya sabes De cabecita y cabezón Y todo el rollo ¿Cómo te la estás pasando, comadre? Con madre ¿Y tú, mijo? A toda madre ¿Qué es lo que más te gusta De una pasca, de la pascua? ¿De la pascua? Ah, cabrón Aparte de eso Ustedes son bien mañosos ¡Ira las chichotas! No, poqueta, ya eres, comadre ¿No te había visto? Mira nada más Tú, ven, ven pa' acá Tú, tú te la jalas En las chiches de ella No digas que no Te ruzas O sea, huevo, pues me costaron Ay, no, mire nada más Ay, ¿cuánto te costaron? Arriba de 180 A ver, ven, ven Mire nada más Qué guapa está La chica Mire nada más A ver, vuelta, vuelta, vuelta Mire nada más Mire nada más Oye, entonces ¿Y cuándo? Si se disfruta más El sexo se disfruta más Entre así Entre pareja Cuando estás bien así Ay Hay que sacarle provecho Lo olvido con cuatro tequilas Necesito tener mi desvergue ¡Au! Entonces si disfrutan Claro, bastante Vamos, porque ya está mi canción Vamos Vamos Vamos, porque ya pusieron mi canción A todo lo que da Vamos La asesina Peligrosa Peligrosa Cuídense Vamos a la mesa A la mesa A la mesa Quiero vivir La vida intensamente Estar de fiesta Hasta la mañana siguiente Cuando se me mete el diablo En la panocha Presidente Si estás Harta de cuida Y de revolverle el guiso A tu marido Ponte bien Perra Ajustadita Y maquillaje Y maquillaje Báilale La noche se hizo solo para seguir Soy la reina Del antro Y el desmadre Jotitas Mejor Cuídense de mí Peligrosa Rabiosa Y venenosa Fuerte el aplauso Le estamos preguntando a la gente Ay, ¿quién le baja? Ay, miren hermanas Gracias por todo el apoyo Puñetonas Y por escuchar mi música En Spotify Estamos, ¿con quién vienes? Con mi familia ¿Pero con esposo? ¿Con novio? Ah, soltera Ah Pero aquí vas a agarrar chacal Ah, sí, ya Ya andas varios detrás de ti Ya andas rodando varios Bueno, pues hay que sí Hay que agarrar vergas A eso vinimos A Ahorita me quito El traje de baño Sí, hay que andar A todo lo que da Bueno ¿Cómo se llama, señor? Señor Venancio Cabrera Garza ¿Y usted, señor? ¿Cómo está? Mario Y estamos aquí con la familia Cabrera La familia Cabrera Me recibe así Hermanas y comadres Pues yo quería pisto No sé Quería algo Ah, es que aparte No dejan meter leña Ni una verga Porque todos te quieren vender Aquí adentro Aparte que Entrando, entrando Lolo, te cogen con 100 pesos ¿Sí o no? Ay, no Bien feo Bien feo A ver, ¿tu nombre? Jimena Jimena Mary 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 Frida Frida Norma Alma Bueno, pues muchas gracias ¿Y tú, mija? Perdón Pamela Pamela Ay, toca Ya Sáquenle el celular para la foto Sáquenle el celular porque me voy, eh Ay, comadre, dame un traguito Aunque no, aunque se nos Aunque no se ¿Cómo se llama? No Aunque se nos suba el azúcar Y nos salgan piedras en los riñones Queremos coca Coca, exactamente Me gusta la coca y me vale Doctor Doctor, me gusta la coca y me vale Aunque tenga azúcar No nos importa Así que bueno, ok A ver la foto Una, dos ¿Quién la va a tomar? A ver, una, dos Ven de carla ¿Qué malo estábando con la? ¿Qué malo? Sí, dásela A ver, ay, déjame de mí Una, dos y tres Ay Una, dos y tres Una, dos y tres ¿Unta? ¿Unta a Alexis? Que le dije que tomara una foto De vez en cuando O al otro puñetón A ver, una Dos Una Son así, mijo Acostadas, pendejo No, tú no El otro que está atrás de ti Perdón Una, dos, tres Sin culo Sin nada Seco de todas partes Ok, a ver Una, dos, tres Ok, muchas gracias Ya Ahí, ahí está Vamos con los chacales de acá Vamos con los chacales de acá Veinte, veinte ¿Cómo se la están? ¿Cómo se la están pasando? Bien, bien ¿Con quién vienes? ¿Con tu esposa? No, es mi mamá Pero ella es tu niña Ella es mi niña Y así como él Muchos papás Vienen a pasársela con sus hijos Y las mamás sabrá de ellos ¿Dónde? Siempre tirando su rollo ¿Sí o no, mija? ¿O tú eres la mamá? No Bueno, pues si eres la mamá Mira, él con su hija Tómale, compadre Para que sepan Y quede el recuerdo De que él bien feliz Con su hija toda la vida Qué bueno, mijo Que está primero tu bebita Y luego, este Y ya después Te vas a encontrar a alguien Vas a ver bien mamalona Que haga videos Y que tenga dinero Así bien padre ¿Con quién vienes? Mi hermano y mi mamá Con tu hermano y con tu mamá Señora La bendición Ni modo que diga que no La gran bendición de Dios De convivir un año más Claro, con mis hijos ¿En familia? Sí, la familia Qué bueno, mijita Muchas gracias por este espacio aquí Y síganla pasando bien Bueno, hermanas y comadres Pues esto es parte del ambiente Que se vive aquí En... ¿Mande? ¿En dónde? Vamos, vamos para allá Pero ¿Para dónde? Tú nada más dime Ah, bueno, vamos para allá Miren, hermanas Lo que están haciendo de comer aquí Qué rico A ver si puedes Gilberton Así, mira Un poquito así como así Chécate Así Miren, hermanas A ver ¿Cómo? ¿Qué es? Ay, espérate Es que era el gran angular Nada más porque después temblaba Ay, no Es así Uy, qué bueno Qué bueno que lo chequé Uy, no ¿Qué es lo que estás? Ya las doraste Ya las doramos Después sigue La salsa La molochocamos Los chiles toreados El chile me tuerzo Y los tomates Ay, pues ábremela Mija No seas gacha Ay, voy a empezar a pistear Ojalá y no se ofenda a nadie Ya, ya van a introducir El pollo ya preparado Mírenlo Yo ahorita voy a venir Muchas gracias, mi reina Miren, hermanas A ver, Gil Si le puedes hacer un acercamiento Qué rico Delicioso Con toda la grasita ¿Para qué? Para quemar ¿Verdad que sí? Eso es lo que le da el sabor Obvio Entonces si ustedes supieran Hermanas y comadres Que Ay, no Se me quema la panocha Voy a entrevistar a un muchacho Y tú me vas a decir Que si soy Jennifer López Y que estoy bien bonita Y al muchacho Que le estoy entrevistando Tú me dices Que si es mi novio Y yo te voy a decir No, es un muchacho Que acabo de conocer aquí Deberían de ser novios Pamela Porque estás bien bonita Ahorita me darás una foto Y ya me pedí la foto ¿No se te olvida? No ¿Tú eres Jennifer López? Sí Estás bien bonita ¿Él es tu novio? No ¿Me das una foto? Deberían de ser novios A ver, déjame ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Víctor ¿Víctor? Hola ¿Mande? ¿Tú eres Jennifer López? No, mija ¿Por qué? Ay, estás bien bonita Deberían de ser novios Tú y él ¿Quién? Tú y él No, no lo conozco El muchacho apenas Lo acabo de conocer aquí Lo hacen bonita pareja Ay, no, no Ay, disculpa, mijo Es que siempre me confunden Con Jennifer López ¿Me puedo tomar una foto? Claro que sí Ay, gracias Ay, qué vergüenza Ay, no, qué vergüenza Vámonos para allá entonces Este, de frente a mí yo creo Ay, vieron a la Virgen María Hermana, así como ¿Es para dónde? Vamos, bueno Vamos, vamos para allá Ahorita nos vemos Ahorita vengo a comer con ustedes En verdad, muchas gracias Si no se han suscrito a mi canal Suscríbanse, por favor, eh Nos vemos Te caes el hocico, pinche jota Porque donde quiera que voy Almo refuego, eh Te tienes que callar el hocico Eh Y seguir viéndome triunfar En el dos mil El dos mil veinticuatro, eh Puñetona Y no hay fechas ya Para abril, hermanas y comadres Para los empresarios No hay fechas Ni mayo tampoco Más que los últimos De adrede Mijo Te chupo la verga Bien mamalonamente Pero ¿Me operas mejor que tú O a tu ruca? Pues en corto ¿Ya tres de la truca o qué? Pero me operas Y ahí viene, ahí viene ¿Qué tiene ella? Mírame a mí, mira Mírame Yo Pues yo Y yo me como tus mecos Ella no se los come Pero me llevas contigo Sí, te llevo Yo te mantengo Yo te mantengo Y a ella también Yo te acompaño A todas tus grabaciones Y todo Órale, ya está Me agregas en la página Espérate, ya voy a empezar a hablar Ya voy a empezar a hablar Que tú eres el mejor esposo No, por eso Está muy bonita No, no, mira Te hago aquí No, le estoy diciendo Le estoy diciendo Que estás bien bonita Que deberían de seguir juntos Mucho tiempo Bastante Sí Te he dicho que me deje, ¿verdad? No, le dije que tú No, le dije No, le dije Ya invertiste mucho en ella Cógetela hasta que ya no apriete No, mi cuerpo es natural Sí, cómo no A ver, pero A ver En verdad, ¿cómo te cuidas? Porque no nada más es Para la gente que me está viendo No nada más es Someterte a una cirugía Es también cuidarse ¿Verdad? Ah, sí Con la alimentación ¿Qué es lo que comes? Higüe, carnita asada Salchichas Cerveza Aquí me la pagan otra vez ¿Si vuelves a ponerte timbona? Me pagan otra vez La lipo, no pasa nada Hombre, es que eres de mi años Mi años Se le mira Se le mira De que te molestes Que estás dormida Y que te pone la mano así Para que le agarres la verga Así se le Y lo trae perla Sin nombre, cállate Sientes así Que se te desgarra la panocha Sí, bien rico Ay, no Pago por ver Yo sí pagaría Yo sí pagaría Por verlos a ustedes Cogiendo así Sí se hace Pero unos mil dólares Pero ver de lejos Porque yo Ah, mira Cuando yo veo Que están encogiendo A mí me gusta Meterme los dedos en el culo Y luego chupármelos Ay, qué rico Ay, no, bien padre Yo a él Sí te dejarías O sea, por ejemplo Si anduvieras bien loco Bien pedo Y no podrías venirte Sí te dejarías Que te dieran una estareada Sí, pues, ¿por qué no? Es que sí Es que es lo bueno del sexo Hacer todo lo que se pueda hacer Puñetona tú Que estás ahí en tu casa Amargada Mamándole la verga Al vecino Al cuñado Al primo A quien sea ¿Sí o no? Y si tienes un vato como este Ey, a mí me vas a coger otra vez Es que acabamos de coger Me vale verga Quiero deslecharte otra vez Y a ver cómo le haces Voy a tardar mucho Ah, porque se ponen en sus moños De que tardan mucho para venirse Que porque ya se deslecharon en la mañana Ajá Diles, a mí me vale verga Yo te ayudo y te estareo Pues así son Así son ¿A poco crees que no sé Lo que es estar casada? Bueno, déjame me voy Ándale Adiós Nos vemos No metí las manos Ay, me besó Gilberto El muchacho me besó Ay, me quiero convertir en vaca Ay, ay, no me empen ¿Aquí hay leche? Perdón ¿De cuánto estamos hablando o qué? Ya te la agarraron Ya te andamos preguntándole a la gente Que si ya les agarraron el pito A los chavos Ah, pues ya Muchas veces Ya que si a escondidas aquí ¿Con quién vienes? Con mi novia Con tu novia A ver, que pase la novia No, le da pena Tu novia tiene cara de mustia Pero ya sabemos que bien Ya sabemos que cuando no van ahí Y los ve Te agarra el pito A escondidas Yo sé que sí Yo sé que sí Yo así era Ven, mija Ven Brisa Mira, es brisa, caricia y lluvia Lluvia está atrás de la cara Eres feliz Sí Qué bueno, bendito Dios ¿Cuánto tiempo tienes de novio? Siete meses Oye, ¿y lo que es lo mejor de estas Pascuas? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues salir y divertirte y todo Y no estar ahí de amargada como tú En tu casa Echada en el sofá Viendo mis videos puñetona Sal y vive, ¿verdad que sí? Sí Búsquense en un novio Y con que se les pare el pito Con eso tienen No necesitan más No necesitan ni trabajar Ni ser buena onda ni nada Váganos la verdad Es la verdad El fierro Que valga queso y todo el rollo Bueno, ya me voy Me están esperando acá La foto, la foto ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde están estas chicas? Vea que sí Ahí voy A ver Ok, ya está Gracias Vente Pero me vas a hacer una quesadilla ahorita Ahorita y al ratito Que ya estén ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Con quién vienes, Azucena? Con mi familia ¿Pero no vienes con esposo o algo? No Ok Tienes que conseguirte un novio Yo sé lo que te digo Bueno Así Así siento que Así, miren hermanas Así Traigo los pelos de la panocha Así No quieran ver Ay no Es que no me gusta rasurarme Nos vemos Sí Espérate Voy a Azucena Voy a ir a entrevistar a un muchacho Y te acercas tú Y me dices Oye disculpa Tú eres Jennifer López Estás bien bonita Tú dices No, soy Pamela Chu Me regalas un autógrafo Y volteas a ver al muchacho Y me dices ¿Y él es tu novio? Y tú No Y él es tu novio Y te voy a decir No Y luego me dices Deberían de ser novios Porque hacen bonita pareja Y ya te doy la foto Sobre eso Pídele el celular Al muchacho que está allá enfrente Tú me dices Que si soy Jennifer López Sí, sí Espérate ¿Eres Jennifer López? Tú dices No, soy Pamela Chu Ay, ¿y él es tu novio? Préstale el celular Nada más Mijo, ven ¿Con quién vienes? Disculpa Contigo Ay, no No es cierto Allá viene tu mamá Y te va a pegar ahorita Sí, con mi mamá Mande Oye, ¿tú eres Jennifer López? No, soy Pamela Chu ¿Por qué? Ah, es que está muy bonita ¿Me puedo tomar una foto contigo? Sí Ah, ok Con el muchacho Con el muchacho ¿Y él es tu novio? ¿Y él es tu novio? No Yo no lo conozco Está aquí Ay, está muy guapo Gracias Gracias Estás bien puñetona Se te olvidó todo Ay, no, bien feo Bueno A ver, hermanas y comadres Hay pan Pan de elote aquí ¿Cómo estás, mi reina? Yo muy bien, muy bien Aquí disfrutando Pero supe que ya te andaba llevando la chingada Y quería regresarte a Laredo, Texas Porque no aguantabas las colotas No, no Las filas Comadres, estábamos hable y hable Creo que es de frente Estábamos hable y hable Y nunca dimos contigo ¿Dónde andabas? Por puñetas Porque pues yo les mandé la ubicación Sí Sí, pero aquí no jalan las ubicaciones Para la gente que me está viendo Este, aquí no jalan las ubicaciones Ni nada Y todo ese rollo ¿De dónde nos acompañas? De Lampaso, Nuevo León Ah, qué bueno ¿Y con quién vienes? Con mi esposo Y unos primos Ay, dónde están los primos Vamos, vamos con los primos ¿Están guapos o ya están grandes? Pues no sé Míralos tú Déjame checo Porque quiero carne fresca Quiero carne Hola, ¿con quién vienen? Solas ¿Con quién vienen? ¿Con madre? ¿Qué hicieron de comer? Todavía no hacen nada ¿Cómo? ¿Son la familia qué? Gallegos ¿La familia gallegos? ¿Y tú? Gallegos Una niña chiquita ¿Cómo se llama? Alejandra Alejandra Mucho gusto, ¿eh? Qué bueno que están aquí ¿Me pueden dar poquita agua? Es que traigo los pelos de panocha bien ¿Por qué te preocupa a este pendejo que anda ahí? Que me lo echó, me lo echó spray a la peluca El estúpido Bueno, gracias, ¿eh? Ay, ay, no Espérame Tengo que buscar a un muchacho ¿No han visto a ningún muchacho guapo? ¡Ey! ¿Qué onda? Ahí voy para allá ahorita Bueno, hermanas y comadres Esto es parte del ambiente Creo que es para acá, para este lado Parte del ambiente que se vive aquí en En Allá, vamos para allá Este Señor, disculpe Soy la reina del chile y el camote La reina del chicharrón prensado ¿Con quién viene? Con mi esposa, mi hija y mi suegra Andamos preguntando cosas prohibidas Este video es prohibido Le andamos preguntando a la gente Que si ya les han agarrado el pito a las esposas O las noves A ti ya te lo agarraron así escondidonas Eh, cinco veces Sí Ah, qué bueno, qué bueno Haces muy bien, compadre A escondidas, comadre Acuérdate que todo es Todo es a escondidas Estas tendencias que Tienes que aprovechar Las oportunidades Para agarrar el pito a tu bato A escondidas ¿Y tienes que esperar? Sí, o a otro No importa Ok, sas Ahorita vengo por un taquito Llegamos a la zona del desmadre Pintan así ¿Por qué? ¿Qué sienten? Nada ¿Crees que te miran muy bonito, puñetón? Ay, no, qué feo Allá está el otro, mira A ver, quédate la gorra Miren, hermanas Ay, no, Dios mío, santo Y se creen los guapos ¿Verdad que sí? Y se ponen Aparte se ponen sus moños ¿Sí o no? ¿Cómo te llamas? Valentina Yolette Kelly Kelly, bueno, pues también es otra familia ¿Cómo se llama su familia? Los Rivera Elos Los Rivera Los Rivera Los Rivera, ¿de dónde son? De aquí, de Apodaca Apodaca, Nuevo León Es que aquí viene de todo Todo Bueno, pues aquí Van a hacer un paneo La cámara Y todos ya están A todos ya se los cogieron bien feo Con 100 pesos en la entrada ¿Sí o no, comadre? Sí, sí Nos cogieron bien gacho con 100 pesos Son de las cogidas que no nos gustan Sí, ¿verdad? Y como quiera que andamos Es que se siente bien gacho Cuando te dicen Son 100 Deja tú que yo pague allá Y pague acá, mira Traigo de dos De dos Te cogieron dos veces Para sentir algo de perdido Bueno, qué feo caso Un chacal Andamos buscando al chacal del Día de la Coneja El más mamalón Ahí anda de aquel lado ¿En serio? ¿Está guapo? Vamos A ver Ahí anda Pero ¿cómo es? ¿No será que él sin camisa que vaya? Anda todo tatuado Está en algón Está tatuado en algón Sí Vamos sobre él Vamos, vamos Andamos sobre el chacal Nos vemos chicos Ay no, qué feo caso Bueno hermanas y comadres Aquí el agua sí está Como es privado ¿Va qué? Dale estúpido Bien fío ¿Qué tiene? Mira mija ¿Te has miado tú las albercas? No La verdad Sí ¿Tú te has miado alguna vez? Sí ¿Te has sacado los mocos? También Es que todos lo hacemos Todos lo hacemos Para que no empiecen a criticar Todos lo hacemos Andamos buscando ¿Este quién es el chacal tuyo? ¿Es tu chacal? No, el que está aquí cocinando El de él Pero ay con quién viene Ando buscando Hay un señor que me está El señor, mira el señor Que está acá atrás Me anda siguiendo Ya se fue Pero me anda Tomé fotos Desde hace rato ¿Va que sí? Me siento asustada Ahí está, gracias Y me etiquetas ¿Eh? Me etiquetas Ay con cuidado Con cuidado Bueno Andamos buscando A un chavo tatuado Todo tatuado Mija Andamos buscando A un chavo Todo tatuado En algón No, no sé ¿No lo has visto? ¿Qué es el galán De galanes? ¿Dónde estará? Bueno, vamos para allá ¿Para de qué lado? A ver si nos salta el copyright ¿Va que sí? Por la música Pero este es un direccional Andamos buscándolo ¿Quién será? Es que no hemos visto chacales ¿Va que no? Esos están en el arroyo allá Bueno, aquí Aquí se llama el molín Hola Sí Señor, andamos buscando Un vato Que esté todo tatuado Y que se mire en algón ¿No lo has visto? He visto Ay no, qué feo caso Acá está un chacal Acá ya vimos uno A ver, vente Vamos a ver quién es Ven ¿Con quién vienes, mijo? ¿Con quién vienes? ¿Pero con quién vienes? ¿Con tu novia? ¿Con tu esposa? Con las dos Con las dos Es que les andamos preguntando Algo de mañas Pero no sé si puedan contestar ustedes ¿De qué? De mañas O sea, de mañas De cogederas Y todo ese rojo Es que en mi canal Así somos bien groseros Que si no te han agarrado el pito Ya a escondidas No, no No Hombre, ¿quién es tu esposa? La mala uva de cazuela La mala uva de cazuela Ah, la chingada A ver, tú la esposa Homare No le has agarrado el pito a tu esposo Así descuidada, a escondidas Ah, claro Todos los días Así es como debe de ser Porque si no ¿Te hago un bajito de la sábana? Pero aquí en público No, no Así como que Así Ah, claro Así Cuando se acerca Sí, ándale Así como que sin un rostón Claro De eso se trata Las conejas No te dejó dormir o qué No, no deja dormir Es que no dejan dormir Cuando estamos acostadas Y luego dejan tú Así en un pedo Para echarnos un palo Y luego a la mera hora Ni nada Sí, tan chinguito No les sale ya nada Se quedan dormidas Ya, miren Si ya son dos, tres días Que andan con ustedes Y ya en el día de Pascua Ya no avientan nada de leche Le sale pura agua de arroz ¿Sí o no? Ay no, que feo caso No, pero feo Ah, pedos ya menos se les para Ay no, que feo caso Vente A ver, vente Ay hermanas Es que me tengo que caer Mande Claro que sí, mi reina Pero me etiquetan Ahí en mi página Estamos aquí en el molino ¿Verdad que sí? No, no lo perdemos Tu video Está bueno No te lo puedes perder Mañana es el de Maíz al azar Porque estuve en zona de desmadre Y luego ya sale el de Pascua Para que vayan y se suscriban Al canal de Maíz al azar Hermanas y comadres Nos vemos Mande Nos vemos, sí Avientamelo en el fundillo Es lo que debes de hacer Acá ya, ya mire un chacal ¿Con quién vienes? Con tu chacal Sí, aquí con mi morenito Ay no, hombre Bien padre Mija, ven Es que te quiero preguntar Algo de mujeres Nada más Soy mujer Soy mujer ¿Ya le has agarrado el pito Así escondida Sin que nadie se dé cuenta? Ajá Pues ahorita en la alberca Que estamos ahí Y adentro Sí, me metí con Ay no, pues es una bien rico ¿Te lo presto? No, no, no Yo traigo mi chacal Ando con un señor Trae gorra y anda en chanclas ¿Cuál? Traigo mi chugar Ay mi hijita Esos son los que te dan todo el dinero Ay qué padre Mira Ando con un huerco Mira Ando con el lechor negro A ese lo mantengo Y el señor de acá Es el que me da todo el dinero Ay qué padre Y aparte Lo dijo que tenga novia Y es su novia La muchacha que está ahí Ah, sí Ah, claro mija ¿Qué haces con ese huerco ahí, güey? Cuando puedes tener otro vato Ya grande Así bien Estoy embarazada ya Ni modo Ay, pues puedes andar cogiendo Con mayor libertad ¿Sabías eso? Que tienes nueve meses Para que te den tronco Otros vatos sin que te den Sin que Ah, estamos diciendo Que estás bien bonito Ven Ay no Es que Claro que sí Ay hermanas Es que me excito Con los pelos del ombligo Y como tiene rajada la panza A ver Ven Estamos diciendo Claro que sí Ok, es un beso mejor No, no Beso no Cuídamela A ver ¿Dónde está tu esposa? Amigo Ya te ha agarrado el pito ¿Quién? En el agua Nos contó que ahorita en el agua Te agarró el pito Ah, sí Ya sabes Pero si son Si hacen mañas Así se andan mañas Sí, no, sí Ok, es que Bueno, mira Por ejemplo A mí A mí se me está A ver A ver Que nos tomen la foto así ¿Ya? Ok Ay, no Hombre, nada más Porque hay mucha gente A ver Es muy famoso usted Oiga, ya sabe ¿Cuánto tienes de embarazo tú? Tres meses ¿Cuántos palos te costó embarazarla? No, pues como unos Unos diez más o menos ¿Diez? No, no creo Con unos cien, ¿no? ¿Cuánto tienen de novios? Casi dos años más o menos Dos y dos años ¿Cuántos? Sí, como unos cien palos ¿Verdad que sí? Cada fin de semana No, esto es privado Es privado Sí, es privado Sí, por eso estoy preguntando Estoy preguntando puras mamadas Bueno, está bueno Cuando están embarazadas las morras Se les antojan los vatos A otras rocas ¿Sí sabías eso? Ah, sí Bueno, para que te pongas bien verga En tu acta de nacimiento Dice nació viva No pendeja Ponte bien al tiro Y tú más te vale Que te pongas bien verga Porque donde andes cagando el palo Voy y te la mamo yo Para que te apacigües Bueno Para que te apacigües Y cumple todos los antojos que tengas Y tú come bastante ácido fólico Y tortillitas Para que nazca bien tu bebé Andamos buscando un chacal Pero ¿Para dónde les doy kill? Se me hace que para allá ¿Verdad que sí? Vámonos para allá Vayan y busquen un chacal Y vienen y nos dicen ¿Para dónde hay un chacal? Hermanas Es que tengo que Bueno La coneja está en su máximo esplendor ¿Verdad que sí? Esta es la hora de la coneja Esta es la hora de la hora Hola Esta es la mera hora De la hora de la coneja Y la gente Pues Vienen con virongas Pero tienen que traer todo aparte ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿La familia? ¿La familia? Claro, sí Mi hermana Mi cuñado que te quiere saludar Sí, pero ¿la familia? Bien, gracias Garza Garza ¿La familia Garza qué? Garza Rodríguez Garza Rodríguez, hermanas Aquí estamos Con la familia Garza Rodríguez ¿Qué es lo mejor de la coneja? Que tú tengas algún recuerdo Ay, estar con la familia Estar con la familia Y los pleitos Y los pleitos También Los pleitos Porque no falta No falta, hermanas En que haya una tragedia Un desvergue Siempre pasa ¿Sí o no? Siempre ¿Para qué? ¿Cómo haré tu nombre? Marisela Rodríguez Marisela Eduardo Eduardo ¿Qué es lo que más te gusta de la Pascua? Pues estar con la familia Venir a visitarlos Y el desvergue ¿De dónde eres tú? De Nuevo Laredo De Nuevo Laredo En los momentos está el desvergue bien feo Ya no se puede disfrutar Ay, déjame me quito Porque soy una mosquita muerta Porque me están retando desde Houston Que me regalen 300 dólares A ver Un saludo para Jaciel Aranda Hasta allá está Houston Aquí estamos Jaciel Te mando un saludo Señor ¿Ustedes ya le agarraron el pito ahorita? ¿O todavía no? No, pues que necesitan como cuatro manos Pero todavía no Pero Ay ¿Tú crees cuatro manos para agarrar el pito al señor? A ver No, aquí está Pero me la llevo como quiera A ver A ver Producción Bueno, muchas gracias oiga Aquí andamos Ahí nos vemos Sí, el gusto es mío oiga Es que Cuando ya es tan grande No se me antoja Así hablarles de cogederas ni nada No Me gustó más el chacal que estaba allá ¿A qué? ¿Mande? ¿A quién es tu cuñado? El de verde No, pues es que no me va a querer ¿Qué recuerdos tiene de la Pascua? ¿Qué recuerdos tiene usted de la Pascua? Cuando me cogió mi tío cuando tenía ocho años Me manoseaban mis primos Y siempre me gustaba que me llevaran a comprar ¿Cómo se llama? Cacarones A la tiendita de la esquina Porque ahí me daban tronco De aquí de arriba De arriba Ok, ¿y tú qué andas haciendo por acá? ¿Qué te trae por acá por Bustamante? Vine a putear Vine a andar de desmadrosa Me encanta el chupe Me encanta el desmadre El pase El orégano Y todo lo que apendeje A eso vine A buscar chacales Ah, bueno Qué bueno A encontrarlos De adriere ¿Ya lo encontré? Sí Ya lo encontré Y está aquí Mijo Andamos haciendo preguntas de mañas Con todo respeto, ¿eh? Ya te agarraron el pito a escondidas ¿Cómo, cómo? A escondidas Ya te dieron un agarrón así Ah, sí, ya Es que de eso se trata, hermanas Y de eso se trata De andarse agasajando Sin que nadie se dé cuenta Para que vayan calentos Para que te vayan Dale cuenta Que ya te estás preparando Ahorita tú ya te estás preparando Para más rato del descharte, ¿sí o no? Ya llegas a la casa bien Sí Ya llegan Y más cuando toman Clamatos Se hacen bien lechudo Los vatos Ay, no, bien feo Nos vemos Nos vemos ¿Para dónde? Acá que está allá ¿Dónde? Por el árbol Vamos allá Vamos, vamos Bueno, pues la gente Se sigue divirtiendo Hermanas y comales Nos vemos Bye Se sigue divirtiendo Acá hay otra familia Acá hay otra familia ¿Me puedo acercar? ¿Me puedo acercar? Comadres Provechito, eh, para todos Estamos aquí Así que vente para acá Para este lado La familia, comadres Tu familia ¿Cómo se llama esta familia Tan hermosa? Gutiérrez ¿Gutiérrez qué? Eh, pues de todo Gutiérrez y otro apellido Comadres Flores Gutiérrez Flores Bueno, esta es la familia Gutiérrez Flores Y se la están pasando ¿Cómo? Con madre ¿Pero qué es lo que Con qué están acompañando La... Ay, mija No, sabes Ay, Olga, discúlpeme Si quiere ahorita Pégueme Pero denme una quesadilla Ay Y te callas Te callas de los hijos Yo ando pidiendo comida Porque siempre están chingando Los haters Que yo Que pido comida No, así está bien Mmm, qué rica Deliciosa A ver A ver la foto Es video, puñetón Y la quesadilla a un lado, eh A ver Oye, qué rico, eh Bueno, pues muchas gracias Por la quesadilla, eh Nos vemos Ando haciendo unas preguntas Pero no puedo Porque pues está toda la familia Y es como Son como más privaditas, eh Bueno Gracias, oiga, eh Ay, disculpe Ay, hasta el señor El señor grandote Disculpa, mijo Andamos pidiendo como algo Para que me le eches aquí A ver qué tan es amable La gente o no ¿De qué? Como algo aquí adentro Como eso Tantito Pero ábrele Ábrele Ay, es que ¿Qué crees? Son bien feos Pero Tírale el caldito El caldito, tírasele ¿Con quién vienes? Con mi familia ¿Pero tu novia? ¿Tu esposa? Solo ¿Estás soltero? Sí Se te mira toda la leche adentro Todavía Sí, se te mira No, es que si soy grosera Pero deberías de conseguirte una novia Que hay chingo de... Ah, pues sí A ver Ah, muchas gracias ¿Y el señor quién? Es mi papá Ah, bueno, pues tu papá ¿Qué crees que anda? Ven, 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 ven No Tú ven Tu papá me andaba haciendo pedo hace rato Sí Ahorita te lo digo No Mira, mira, espérate Ven, ven, ven Si yo no lo conozco ya usted Claro ¿Ya viste? Ya viste, allá afuera Me dijo que sí Que sí me tomó una foto con él Y que sí me miraba allá en Bustamante Allá en Lampazo No, pues está bien Bueno, para que veas, ¿eh? Porque puedo ser tu mamá Ah, bueno Por un rato Ay, no, qué feo caso ¿Cuál es tu nombre, mijo? Eduardo ¿Y tu familia es? Pues tú No, tu familia Rodríguez, Mendoza Trujillo Trujillo, ¿qué? Torres Bueno, pues ellos son la familia Trujillo, Torres ¡Ay, el marihua! Ven, puñatón Cara de perro ¿Por qué no? ¿Por qué no viniste? Para que no nos cobraran la entrada No, pues no lo dijiste A ver, cuídamela Ya está A ver Eh Dice que no quiere nada con baba Dijo, no, ya la Pamela no queremos nada con baba Bueno, monstruo Él es el que salió en la película de Hechicera, hermanas El malo, vea que sí, el monstruo Igual de feo y monstruo Está bien, ojente Mico, ven Ve, dile Ve, dile a la señora allá que digo yo que si me regala otra quesadilla Ve, dile Oye, loco ¿Qué onda, Pamela? ¿Cómo ves? ¿Cómo está aquí el cotorreo? ¿Está mamalón? Muy bien Ayer hubieras venido Yo creo andábamos como unos No, un chingo Yo creo irá Siempre limpiándose Lo bueno que está no es de marca No pasa nada Te recuerda Tienes el aroma todavía Vamos a hacer mañas ¿Ya te agarraron el pito hoy? No, hoy No, ya ¿El día de hoy no? Nadie ¿Por qué te juntas con esa gente? Tan puñetones Miren la cara de pendejo, hermanas Miren Háblale el acercamiento Miren nada más, hermanas Y él Y se creen los guapos ¿Qué es el guapo? Es que ayer nos la pasamos con madre Con el grupo secreto Nos vemos con el grupo secreto Y un ratito ¿Mande? Es que somos de Bustamancho ¿Mande? Si está, vea que sí Yo te doy un poquito Pero no tan culero como este Ay, señor Me da bastante vergüenza Me da bastante pena Ay, no Qué vergüenza A ratos se la chupo Si se la chupo a esa señora ¿A poco crees que...? ¡Gracias! No, comadre Estamos bien Estamos bien, gracias ¿Amande? Te he hecho salsa a la quesadilla Sí Las quesadillas Porque la señora ya se ofreció Ay, comadre Ay, me le echaron un... A ver Gil Si puedes hacer los acercamientos Me le echaron un guinezote Sin caldo, comadre Para que no se remoja así Miren, además ¿Cómo haces esta salsita, comadre? Borracha Con tomate, cebolla y chile ¿Y de hecho es bironguita o qué? Bironga Cerveza Salsa borracha Ay, qué ricos están Bueno, muchas gracias, comadre Tu nombre, mi reina Mireya Mireya Bueno, gracias Mireya la bella Muchas gracias, mi reina Bueno, vámonos para allá Sí Ay, no Ay, no Bien feo Atrás de la cámara Un huerquillo ahí siguiéndome, hermanas El huerquillo se llama Alexis Es de ahí de Lampasos Y nada más me anda siguiendo Pobrecito Pobrecito Si piensa que le voy a hacer caso ¿Dónde están los chacales? Yo vine a pistear Voy a echarle en la basura ¿Quién quiere una foto? Ay, vénganse Bueno, hermanas y comadres Una, dos y tres Una, dos y tres Ay, no Ya no aguanto Una, dos y tres Ya Ya, comadre Ya Bueno, vámonos ¿Qué? Ah Vente para acá Porque está el tambor de la basura Perdón, perdón Ahí está Muchas gracias Comadre Ahí está Muchas gracias Me etiquetan ¿Qué onda? A ver, vamos Vamos con la señora Nos tocó suerte, hermanas Porque está el calorón Bien culero ¿Va que sí? Sí, exacto Bien Llegó un momento En que se llegó el calorón Bien feo ¿Con la familia ¿Qué comas? Los apellidos de tu familia Ramírez ¿Ramírez qué? Escobedo Escobedo Bueno, pues estamos aquí Con la familia De Ramírez Escobedo ¿Con qué acompañan su coneja? ¿Qué comieron? Carnita asada Fijoles borrachos Elotes Todo muy bien Un saludo que quieras mandar Mi reina Bueno, pues para Monterrey Toda la familia que está allá Bueno, pues ya saben Muchas gracias mi reina Vamos a buscar un chacal ¿Dónde están los chacales, hermanas? ¿Quién me habla? Mande Ay, no, ese está bien feo Yo quiero un chacal Bueno ¿Qué onda? ¿A dónde? A Nueva Larota, Malipas De allá vengo Ah, bueno ¿Con quién vienes? No, con mi familia ¿Pero vienes con tu esposa? ¿Tu esposo? No, me vengo solo Es lo mejor, ¿no? Mijo, ya te agarraron la verga ¿O todavía no te pueden agarrar la verga en este día? Pues ahorita quiero ir al baño Pues si quieres ahorita te acompaño Pues vamos Pero primero se la tienes que agarrar a él Y luego a mí ¿Tú no vio? Sí ¿Somos nomande? Comadre ¿Cómo estás, comadre? ¿Con quién vienes? Con mi esposa ¿Y es tu esposa ella? No, mi esposo Ah, ¿dónde está? Allá, adelante Ah, ok, está bueno, comadre Muchas gracias Nos vemos Ay, no, ese señor Sentí como que Ay, no, como que bien mañoso Ay, no, yo no soy así ¿Qué onda? Ay, ¿quién me habla? Bueno, hermanas y comadres ¿La gente qué? Ahí voy Vamos otra vez para allá ¿Con quién vienes? Calladito, calladito ¿Eres tu esposa? Sí ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Como ocho años Espérense en que estén solos Y luego agarran el pito Sin que nadie se dé cuenta ¿Nunca te ha hecho eso? Sí Ay, qué padre caso ¿Y ellos quiénes son? Son los primos Son los primos de ustedes Miren, hermanas ¿Qué están tomando aquí? Son de las que hay Ay, no, hombre Yo quiero de esto Pero sí puedo Sí ¿Quién te lo preparó? Los dos Deliciosos Con la mera verdad Qué padre Vamos a tomar una foto Vente de los tres A ver A ver, si quieres La señorita Un chacal Espérame, espérame Me dices que si soy Jennifer López Dile a ella, Isabel Mijo, te puedo entrevistar Espérame Espérame Es que te quiero preguntar Nada más algo Algo así ¿Cómo te vas pasando En esta Pascua? Espérate Es que estás bien, mamalón Ándale Ay 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 Ay, no, me hizo la panocha Tira, comadre Así No, ya se fue el chacal Ay, no, bien feo Sobre la foto Estoy fracasando, hermanas Bien gacho Si ustedes supieran Hijas de la verga El calorón ¿Qué está haciendo? Ahí está, gracias No, mija ¿Cuál gracias? Mi vida Ahí voy Ya, ahí voy Por ella Di que me anda siguiendo Un muchacho Que me anda siguiendo Mi hijo, ven Espérate, ven Es que Dame un abrazo No voy a meter la Abrázame Porque espérame Espérate Lo que pasa es que Un muchacho allá Me anda siguiendo Y me siento Me siento con mucho miedo No ¿Es en serio? Sí ¿Con quién vienes? Con mi señora ¿Quién es tu esposa? Ella Ven No me has agarrado El pito a tu vado Este video es prohibido No es para toda la gente Es nada más para los miembros Del canal Ven Es contida Sin que nadie se dé cuenta ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí ¿Se siente padre? Sí Ay no Es que todos Todos ¿Dónde está mi bebida? Ok, gracias comadre Muchas gracias ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yamilet Ay, Yamilet Bien padre Mándeme Jovencita, señorita Señorita Aunque le cueste trabajo Le dijo a una muchacha De donde Sabino si hay algo No volvieron Oiga Traigo queso y panela Aquí de rancho Pues deme uno Un queso ¿Traes todavía De la que me sobró? Sí Tráigame uno Sígame Vaya por él Y tráigame uno Y uno Y ahorita se los pago Sí Está bueno Aquí voy a andar Y grabando En este pasito aquí Sí, está bueno Ya está, gracias Qué hermoso Ya viste que Qué guapo está el señor Los ojos verdes Ahí voy Hola Agrégame en Facebook Yo te la chupo Y te doy dinero No Yo te doy dinero Ay, ¿qué tiene? Yo te pago lo que quieras No, no, no Bueno, yo voy a decir a ella Que me agregue ella Y que le voy a presentar A un vato A ver que se me Ven Tú agrégame Agrégame, agrégame Vienen los pedos Vienen los problemas En que tu familia de ella Va a estar cague y cague el palo Tu suegra Tu suegra va a estar chingue y chingue La verga Y dile que no se ande metiendo a la verga Dile que ya te vas a poner a trabajar Y que vas a cambiar Y tú no cambies Como quiera la morra No te va a dejar a ti, güey No te va a dejar más que pura verga Nunca falta la suegra metichona ¿Quién es la suegra? ¿Usted no es la suegra? No Gracias a Dios, ¿no? Bendito La suegra por parte de ella Es por parte de él Ay, ¿por qué no te quiere la suegra? No me quiere Cosas que no soportas de tu suegra Dile ahorita Este es tu momento Y dile Nada más la primera No, pero nada más una Que ande de metichona Mira, güey Ven, 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 ven A ti que te valga verga Lo que digan de tu mamá Como quieras tu jefa, güey Como quieras Pero ella te va a defender a ti, güey Y si la huerca no vale verga, güey Te la va a decir también tu mamá Sí Sí, porque ya sabes que no valen verga Las huercas es nada más Para mandarte bien cogido A trabajar Y sin lonche y la verga Y siempre estar chingui, chingue, güey Chingui, chingue Todo el día Todo el día Ay, sí, sí, y si no Y si no te las coges, güey Cagan el palo y se enojan Andan con su pinche cara Sí, con su genio de la chingada Todo el día Ya sé cuál es ese rollo Ven pa' acá, mija Ven Acércate Acércate ¿Quién es el...? ¿Haces qué hacer, sí o no? Obvio ¿Se mete tu mamá...? ¿Su mamá se mete en tu relación? No Dile la verdad Pues se ve que no te quieren, mija Yo supe que dijo tu mamá Que no valía verga Que pinche huerquita Inservible Que muy buena para andarte pidiendo dinero Que con tu pan te lo ibas a acabar Yo soy bien amigo de su mamá Y hablo pestes tuyas Oigo que tú no valías verga Y que estabas con él Que porque tú querías Que porque ya sabías tú desde un principio lo que él era Sí, pues ya sabía Es que, güey Mientras que Mientras que ¿Cómo dices? Igualita Sí, pues yo soy como una mamá Mientras que a ti se te pare la verga La ruca no te va a dejar, güey No te va a dejar La ruca Yo tengo una amiga, güey Que está con su vato, güey Y la mamá se anda metiendo con él Con él Se mete Y la le espantó Mira, ven La mamá La mamá le dijo que no se casara con una morra Porque la morra andaba saliendo con otra ruca Ajá Pero ¿Qué tiene, güey? Si sale con otra ruca es mejor Te coge esta doción La doción, güey O sea, si ya sabes que la morra se va a casar contigo Y la mamá le prohibió el matrimonio Y luego un día salió en un video conmigo ¿Verdad que sí? Y me hizo que lo quitara yo ¿Tú crees? Porque la ruca Como que la señora se enoja Porque el vato anda con todo mundo Tú si el vato quiere andar contigo A ti que te valga verga lo que diga su mamá Y toda su familia Que te valga verga Tú hazlo como tú quieras Y quítale todo el dinero Acá aunque ya sabes que cogiendo Se contenta el huerco Y no te atreves a meterte con nosotras las mujeres Porque no sabes No sabes ni que lo que somos capaces Estúpido ¿A poco crees que porque tienen la verga bien rica y bien gruesa? Con eso Con eso tenemos Con eso tenemos Con eso tenemos Sí Yo veo a través de los chores negros Para tomar una información Yo veo Tengo vista de víbora Y tengo vista Que estos lentes traen un filtro Para ver las vergas ¿A poco crees que no sé cómo la tienes? Un día Ven mija Te quiero pedir un favor Ven, ven, ven Quiero que hagas Agárralo las manos Agárralo las dos Las dos manos Agárralo la otra mano Mira las manos Tiene la verga bien Dime ¿Te prometo Pamela? No Dime Agárralo Agárralo las manos Es que vas a hacer algo por mí A ver Míralo en la cara Míralo Dile Que un día le voy a oler el pito a mi novio Aunque le huela feo a mi esposa Dime Dime Por mí Hazlo por mí, mija Por favor Te lo pido Te lo suplico ¿Cómo? Le vas a oler el pito Aunque le huela feo No, ya ¿Desde cuándo? Ya te lo olvido Entonces, ¿qué te cuesta decirlo, hombre? A ver Si no, lo voy a hacer lo voy a oler yo Ah, no Te prometo que un día le voy a oler el pito a mi novio Y te voy a decir Por Facebook Por la página verificada Por Facebook Por la página de esa mamada Bueno, y yo los declaro Marido y mujer Hasta que la verga ya no se pare ¡Fuerte el aplauso! Vámonos ¡Qué desvergue! Elizabeth, dale al muchacho Dile que se siente por ahí a comer eso Que se vaya con tu familia Al muchacho, él Para que vaya y coma ¡Hola! ¡Voy! Gritan piruja y soy yo Definitivamente Prepara tu teléfono Para tomarnos una foto, ¿sí? Para que me la etiquetes Ya llegó la reina del chile y el camote A la verga Ya está la comida ¿Qué pedo? A ver, ¿qué están? ¡Ay, no! Miren, les quedó ¡Ay, prestenme! Les quedó bien cocidito el pollo ¡Valió verga! ¡Valió verga el pollo, hermanas y comadres! Bueno, aquí cuando empecé el video Aquí justamente aquí lo empecé ¿Verdad que sí, Gilberto? Aquí Alguien que le ofrezca a Gilberto Una 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 cerveza o algo A mi camarógrafo que ya tiene una hora Sí Miren, hermanas y comadres Todo esto, miren Esto es lo que son las familias mexicanas Hermanas y comadres Podremos ser desmadrosos Humildes Sí, ¿verdad? Pero pues no tiene nada de malo ser humildes Al contrario, vivimos muy bien Somos felices que vivir en Imagínense en estar ahorita en un hotel de cinco estrellas Y vivir amargados No ser felices Y estar todos ahí ¿Sí o no? Prefirimos Yo prefiero mil veces Y que se me mire el pito Y que se le antoje a los señores como él Que me está viendo la verga Que me está viendo Pues sí se me mira Ya me lo viste No, sí Sí, sí Pues yo no me lo escondo A ver, a ver Miren Beso 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 A ver ¿Qué me estás viendo? Güey, ¿qué me estás viendo la verga? ¿Qué me estás viendo el pito? No, no, no ¿Qué me estás viendo el pito tú? Está más bien Hambriento Agua, eso está anti hambre, tan hambre Te lo voy a arrepender para que se te quite Ay, no, bien feo Ay, no, qué feo caso Ay, no, qué feo caso Ay, no, qué feo ¿Estás casado? ¿Qué tienes? ¡Es portero! Ah, a ver, pero aquí, mira, hazle así Hazle así Para que sepas que si hay un, dile a la gente que hay aquí Un bordito Como un bordito Ok, tienen que quitarla porque A ver, a ver, un poquito para allá porque A ver, espérame Espérame, estoy calentando motores para que me salgan las morranas Aquí está bien caliente Porque ya no te volviste a juntar ¿A juntar con quién? ¿Con otra ruca? No, cuál, ya vi que los hombres son los buenos Ay, eres de mi bando Ese es el bueno Ven, ven pa' acá Ven pa' acá y a valir ¿Ya vieron, hermanos? ¿Ya valió, verga? Ya vieron cómo yo valgo Empiezo, empiezo a andar A ver, este pa' acá ¿Cómo empiezo a valer, verga? ¿Dónde está mi, 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 mi de este? Mi clamato, mi clamato ¿Poco crees que por qué? Porque te gustan las hermanas, no te voy a agarrar la verga ¿Poco crees que no? Muchas gracias A ver, mira Tú eres la mujer o eres el hombre A lo que estoy viendo, eres el vato Sí Es correcto Es correcto Es correcto Un ratito y un ratito Es que, para qué Las viejas les huele bien feo la panocha Atún Y luego a veces te las coges y no se bañan Yo conozco, ahorita me miré Mira, ves aquel chavo del chor negro Anda con una huerquea morenía bien fea Y luego la familia de la huerca No quieren al vato Y el vato ya está hasta la verga de la huerca Y la huerca se lo derecha en la mañana, en la tarde Ay, pues es ella, la de rojo Ven, ven, ven Ven, ven Estoy jugando Ven, 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 ven Ven Ven, ven, ven Ay, no, qué feo caso Ven Puñetona Ay, ay, a ver No, pero es que le huele al vato Allá está el vato Allá está el vato Ven Allá está el vato, está bien bueno A lo mejor te lo encandiro aquí A ver, no mames Vamos, vamos Te tiene la vergota bien gruesa Es aquel No, es el del short blanco Ven Ven, 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 ven Acércate porque si no el vato la mira y le va a ganar a llover vergazos Ellos son novios A ver, el de los quesos Ven, saca el dinero tú A ver Es que hay tranzas Ay, pues te saco el queso a ti o qué Eh, a veces A ver, ¿de cuáles trae? Ven Ahí está Ven, ven, ven Ven Mire, nada más Todo lo que se sacó el señor en un año Mire, nada más ¿Cuánto valen? Es proyección de mañana ¿Cuánto? Dos noventa los dos ¿Traes trescientos pesos? Ya valimos verga Mire, hermanas, ¿también caro los quesos a la verga? Ay, no Que si traes trescientos pesos Dale al señor y dile que ahorita que te dé la feria Cóbrese trescientos, tenga Sí, gracias, de nada No, 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 qué hermosura mujer Es lo máximo que he visto en este mundo Pues explícale mamándomela Así es como De explicarle Eso es lo que debes de explicarle Nunca te han enfricolado en la verga Háganse para atrás Tú las niñas, por favor Tú vente para acá Bueno, tú Tú crees que van a ser felices ellos Es que ella tiene un don Ven, ella tiene un don Cuando dice que son felices Son felices de veras ¿Van a ser felices ellos? Sí, sí, van a ser felices Hombre, tu vato ya se queda viendo bien feo Tu vato, tu vato ya se queda viendo bien feo ¿El de churro? No, es el que está ya sentado Es el que está ya sentado ¿Cómo se llama? ¡Kevin! ¡Gel! ¡Gel, ven! ¡Gel! Mande Pues yo me los cojo a los dos ¿Cuánto me van a dar? Yo cobro barato 150 y 150 para recuperarlo de los quesos Es que el señor me dejó caer ¿Verdad que sí? También caeron los quesos Y aquí a la vuelta Están a 70 pesos Ay, no, bien feo Bueno, entonces Tú serías Ahorita le conseguimos a alguien Vamos a engañilarle a las... Vamos a hacerle una broma a tu vato Te aguitas Ven, 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 ven Señora, venga Yo me voy a llevar al vato Venga Señorita, venga No, no, la señora, venga Bueno, le digo a tu mamá Yo me voy a llevar a la... Espérate Espérate ¡Ay, qué fea eres! Si aquí anda la señora con su esposo y con todos Es una broma Ay, señora, no la cague No la cague Está viendo que ahorita se la iba a agazajar el muchacho, el esposo de ella De mentiritas Te dan celos No No, comadre No, de mentiritas No, ya no No, mija, porque después te vas a pelear Una que sepa A ver, tú Tú que sepas, pero actuaré de mentiritas Bueno, vamos, vamos Ven Sí, ven, ven, ven Vamos a hacer todo el plan Ay, pero ¿cómo va a estar el rollo? ¿Qué? Pero no, te vamos a conseguir un vato a ti también A alguien de... Alguien de por aquí A ver, ¿quién te gusta? A ver, a ver, ¿quién? Hermanas, va a valer verga Porque Kevin ahorita la vamos a... A ver No, pues a esta le gustan las Jotas ¡Se te salió la chiche! ¡Puñetona! ¡Ay, no, bien feo! Yo creo que quería dejar de ser mi pareja por ella ¿Eh? No, a ella le gustan... No, a ella le gustan vatos así como aquel ¡Ven, mijo, ven! Muchacho Del short ¡Ven! ¡Voy! ¡Yo voy para allá! No, hombre, Kevin, ya está bien emputado Ya está bien emputado ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Espérense Espérense ¡Vente, vente! ¡Vente, vente tú! ¡Vente! ¡Ven! ¿Con quién andas? ¿Con quién andas, mijo? ¿Con tu esposa? ¿Con tu novia? Sí A ver, mija ¿Tú aguantas la tempestad, soportas la tempestad Si no eres celosa o no eres celosa? No Pero contigo, o sea, contigo, celosa de ti ¿Sí? Es que traemos una muchacha aquí, ven, vente Ella No, mijo, no es para ti, mijito Es para tu novia, jambombo A ver, ¿serías capaz de dejarte que te dé un beso aquí en el cachete? Ella ¿No? ¿A tu esposo? No ¿A tu novia? No Ay, gente, cómo son Entonces, si son celosos los dos, vean que sí Si son celosos Andamos buscando a alguien que no sean celosos ¿Tú eres celoso, mijo? El de atrás El muchacho de atrás ¿Eres celoso también? ¿Con quién vienen? Es que andamos, fíjense, queremos hacer que se peleen Porque le falta, vean que sí, le falta acción Bueno, ustedes ya no, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre, mi reina? Alison Gracias por este momento, ¿eh? Gracias, mijo, ¿tu nombre? Roger Y hasta acá, para acá, tú con tu esposo Puñetón Andamos haciendo, queremos hacer que, para que triunfe este video Queremos hacer que se peleen Vean que sí, le hacen falta vergazos a esta Conega, ¿sí o no? O algo, una tragedia o algo, hermanas Es lo que hace falta Pero sí, vamos a ir para allá ¿Cuál es tu nombre, comando? Betty Betty Betty, dime, Betty a la verga Sí, ándale eso Dime, dime Ay, no, bien feo, vámonos, vámonos Es que los vatos sí quieren, pero aquí está la señora La señora es santurrona Pero, como quiera, tienen problemas en su familia ¿Ahí dónde los ven? Son una familia con problemas Vámonos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gustavo Gustavo ¿Y con quién vienes? Con mi familia Con toda tu familia Mi suegra y mi cuñado ¿Serías capaz de que te diera? ¿Dónde está la muchacha? ¿Dónde está la muchacha de la güera? ¡Güera, ven! Ven Le voy a decir a tu esposa que si te deja que te dé un beso ella ¿Dónde está tu esposa? ¿Quién es la esposa? Comadre ¿Serías capaz de que una muchacha cuerpigüena Le diera un abrazo Abrazo a tu esposo? ¿Qué tiene? ¿Si serías capaz, comadre? ¿Si serías capaz? ¿Si serías capaz? ¿Si serías capaz? Pero se te arma, vea que si se te arma Se le va a armar ¿Capaz y se deja? Capaz y se deje, capaz Imagínense, hermanas, que yo haga pelear con esta muchacha ¿Serías capaz tú de darle un abrazo al señor? ¿Si? ¿Serías tú capaz de dejarlo? Mira si te quiere No, comadre, mi reina Yo sería incapaz, mi reina Mira Para que valores, puñetón, eh Que la muchacha todavía te quiere Y estas son las, estas son las morras que valen la pena La verga que Bueno, es su rollo Yo lo quiero Pero si él quiere darse el gusto, va Me vale Porque más vale que lo hagan delante de uno, comadre Que las espaldas, ¿sí o no? Así es Pero habla muy bien de ti Que no seas celosa y que lo dejes ser Ya que si él no valora a la mujer que tiene a un lado Es por pendejo Ay, con todo respeto, mijo Siéntete Tú vas a decir que sí Hay que hacerlos que se peleen Hay que hacerlos que se peleen Si, vente, vente Pero álzate la blusita así, bien padre Andamos de pirujas, ni modo Y creando controversia desde tiempos inmemorables Vente Hombre, va a valer verga todo el pedo público querido de YouTube ¿Ya valió que eso todo el rollo, Kevin? Vienen a darle un abrazo a tu ruca Ay, a tu esposa La vienen a abrazar Y si, bueno, si no quieres te lo van a dar a ti No No, a ti A mí A ella O sobre, a ver, quite Quítate, suéltala Ay, ¿qué es mujer? No, no Allá está su esposo de ella ¿De quién? De ella Allá está su esposo Y viene a darle un abrazo a tu esposa Órale Nada más así, un abrazo Vente, comare Yo se lo quiero a él ¿Cómo? Yo se lo quiero a ella Pero primero a ella Primero a ella No, pero tú sí quieres No, pero tú sí quieres Ah, no, sí, pero Tú vente A ver, un abrazo y besito en el cachete Pero así como que peguen las chichas Que peguen las chichas Perdón Perdón Perdón, pero los que no tienen ¿Qué? Yo Sobres Sobres, una, dos, tres Yo le voy a poner aquí una Una musiquita Pero así Tan, tan, tan Para poner la musiquita Las dos sobres 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 Sobres, sólale, comare Una, dos, tres A ver, tin, tin No, pero júntense Que se junten los coques Coques Que se junten los coques Tan, tan, tan Ay, qué padre Qué excitante Yo voy a llegar Y me la voy a jalar, comadre Sí No, tengo que jalar ¿Verdad que sí? Ay, no, bien rico Ay, no, qué feo caso Bueno, nos vemos, eh Mira Déjame les digo una cosa, puñetona, eh Siempre en una pareja Debe haber el respeto Y la confianza ¿Sí me entiendes? Los celos enfermosos Van a hacer que él te deje O tú lo dejes a él, eh Y la familia metichona También puede hacer Por a lo mejor Pueden estar ustedes muy bien Como pareja, mija Mija Y mijo Pueden estar muy bien tú con ella Y la morra se ve que es con madre Al chile la morra es de huevos Y es de desvergue Pero si su mamá O tu familia O la familia de ellos Se empiezan a meter entre ustedes Van a hacer que se odien a la verga Y no va a tener nada que ver Con el amor ¿Sí o no, comadre? Siempre Por eso Nunca permitan que la suegra metichona Se ande metiendo ¿Eres de Anahua? Sí, de Anahua A ti te entrevisté, ¿no? No ¿No eres el del Arroyo Blanco? David ¿Cómo se llamaba David? Vea que es el del Arroyo Blanco Ay, vamos a conquistar al muchacho Vamos entre las dos Espérate ¿A cuál? A este que viene aquí A ti te andaba buscando A la madre ¿A poco crees que te me ibas a escapar? No Te vamos a hacer hombre entre las dos Vente ¿De dónde quieres que te agarremos? Agárralo Pero me da mucha pena con ella ¿Por qué? No sé Está bien guapa Bueno, tú agárrala la cara Y yo le agarro la verga ¿En serio? ¿Tú te gustan las mujeres? ¿Los hombres o las mujeres? No, los hombres ¿En serio? ¿Tu primo? ¿Tu primo, no? ¿El chavo? ¿Tu esposo es mi primo? ¿Y si andan cogiendo entre ellos? Sí, ahorita están cogiendo en el agua ¿Para meterle un regaño? Que te valga verga Tú vives la vida hermana Mira, y de repente Te vas a topar con un vato Como este bien fierrudo Como Kevin Es de Anagua Búscalo El vato tiene Si está bien fierrudo Y la muchacha por eso Lo cela un chingo Y toda la familia no lo deja Y tú tienes feria Y tu vato también Y le pueden pagar todo lo que quieran Mi vato no tiene así Ándale, pues por eso El vato es de refuego Dos, tres pases Y la verga Y feria para la suegra Y para la esposa Y todo Nada más que se la chupen Tú deja que te la chupen Mira, cuando yo era vato Cuando yo era vato Yo nada más dejaba que me la chupaban Ni me cortaran el pelo y todo Pero fíjate con quién Porque luego son bien relajes Las gotas Yo sé lo que te digo Son bien relajes Y tú también Dile, si vas a andar haciendo tus mamadas Cuando yo me enteré Te voy a mandar a la verga Dile Si andas entiendo a tus mamadas Te voy a mandar a la verga Pero conmigo no se va a entrar nunca Bueno, ya nos vamos, con permiso Jovencito Yo soy niña Buení A ver, dígale Buení Buení El señor quiere darme tronco Vea que sí Vea que me quiere dar tronco Ven, ven, ven tú Güera, ven, ven, ven Te habla la muchacha, señor Señor Andamos regalando abrazos Sí Así como los pendejos Que los entretienen a ustedes en TikTok Que andan regalando abrazos Que de la verga Aquí somos agasajados Andamos regalando un abrazo agasajo ¿Se dejaría usted con todo respeto? No, porque soy casado Pero es de mentiritas Ah, de mentiritas Sí, de mentiritas Es abrazo Y luego baja las manos Hasta las nalguías Hasta las nalguías Hasta la cámara ¡Wenny! Ay, no, bien feo No, yo no Yo no soy ¿Me puedo tomar la foto contigo? Claro que sí Dime que si soy Jennifer López Y que estoy bien bonita Que si el muchacho es mi novio Dime Bueno, entonces nos vemos, ¿eh? Pero bueno Oh, dale la mano ¿Irá las manotas? ¿Irá los dedotes? Beso 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 No, no, no Beso Ay, creo que me habla la muchachita Creo que me hablaba la muchachita Ella me habla ¿Qué pasó, mija? Ya se te olvidó todo Ay, no, qué feo Casi Mija, ustedes ni verga tienen ¿Qué quieren aquí? ¿Qué quieren conmigo? Nada, nada más una foto No hay sobres Eh, tienes la voz bien gruesa Sí, cierto que flaco de nalgado Vergonas No, no, mala voz No, no, mala voz ¿A poco sí cierto que flaco de nalgado Vergonas asegurado? ¿Quieres ver? Mira, fíjense Ven, 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 Kevin Tú también Ven, ven, tú también Ven Vengan Ven, miren hermanas y comares Les voy a decir algo que pasó Mira, ven Ven, Kevin Nunca te ves de poner Ven, tú también, mija Pues es tu esposo Nunca te ves de poner pedos con tus amigos ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo conozco a uno A una amiga Él le besó a alguien aquí Y luego el otro vato le besó aquí En esta parte de aquí Dime, no es cierto Aquí están las pruebas Mira, ven A ver, la cámara Aquí está Miren A ver, ven para acá tú Ven Ven, pinche jota Ven, acá estamos Miren 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 Se ponen locos Y se andan y se tatúan los besos Tiene la boca, a ver Miren, miren la boca de él ¿Sí o no es la boca de él? ¿Sí o no es la boca de él? ¿Sí o no, Kevin? Igualita Ches jotas Se ponen Porque te besó ahí Mira la boquilla La boquilla Bueno, ves que se te mira Se te mira la cara de jota No había visto bien, güey Tienes una cara de jota Mira los labios de aquí Ya ves por qué no te ves de andar tatuando mamadas Qué bozo Es que sí Sí le puedes hacer un meme Tómale una foto a él aquí Y luego una a él ahí Sí, para que hagas un meme Y la subas Súbetela Tómatela Ahí voy a ver Súbetela A ver, sobres la foto Ay, huele 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 agua Huele agua Ay, no, toda la gente vio que te agarré el ganso A ver, la foto ya, mija A ver, tómasela A ver, ven Ahí, nada más así Aquí, a ver Pero tómale una así A ver, ponte así De medio cuerpo, mija Para que se mire él Y lo hagas las cuatro Dice que ella está casada Y ella no Ah, tómasela tú, comadre A ver, vente, comadre Vente, tú, tómasela Vente, mijo A ver, ya se la tomas A él Una, dos Así Ponte así Así, para que se mire ahí Que es él Ok, ahora tómale a él en el cuello Vente, vente, vente Los dos ahí juntitos No, no, a él Ah, sí, los dos, vean Ahí están, vente Te van a tomar una foto aquí A ver Dale Vente, mijo Espérate para que les tomen una junto Y lo le pones ahí De esas veces que no sabes lo que pasó Vente Ponte ahí Sí, de ladito, de ladito Ahí va Volteate para acá, sí Así Dale así ¡Je, je, je! Me lo mandaste en la página Bueno, hermanas y comadres Ahí viene la jota, güey Se tiene dinero esas jotas Ay, si hubieras venido sin ella, la verga Ay, lo siento mucho, mija Si es de Anáhuac, al rato lo agrego Yo conozco a todos a Anáhuac allí Bien padre Pues voy a andar en la campaña de ¿Cómo se llama? De los Morton Pues ya van a empezar, ¿no? ¿Ya empezaron? El lunes El lunes empezamos Para que hables Para que le digas que a Juanito Que lo ando buscando, eh Para que hables con él Tú, para que le digas ¿Te ando buscando Pamela? Ah, bueno, comadre Para que le digas Y yo los apoyo en lo que sea, eh Bueno, hermanas y comadres Soy Pamela Bueno, vamos para allá Bueno, ahí nos vemos Muchas gracias, mija Por ser buena onda Y a tu esposo Ni lo voy a saludar Ni nada Para que no pienses más No, dale un abrazo y todo Ay, no, vergüenza Vámonos No, hay que respetar, hermanas y comadres Hay que respetar Ya ¿Cuánto tenemos, Gil? No, ya nos vamos ¿Por qué? Vamos para allá Nada más tantito ¿Por qué? A todo lo que da ¿Qué onda? Bueno, hermanas y comadres Muchacha borracha Afloja la cucaracha Donde hay cerveza La panocha se presta Este Ya comimos Ya relajamos un rato con la gente Y sí Sí, el muchacho del chorro negro Sí, efectivamente Se corren los rumores En Anagua, Nuevo León Que está bien fierrudo Si alguien lo conoce Y sabe de quién es No me importa que esté casado Nos vemos Vamos a destruir hogares Vamos a Hacer todo lo posible Por conocer a ese chacal Ves y pregúntale al chacal tú Que cómo está en Facebook Y si oye a tu esposa No, que no te importe ¿Ves tú, negro? Legúntale al chacal Al que estaba con la muchacha ¿Cuál es tu Facebook? A ver qué Acá estamos Acá están los primos Apenas van prendiendo el carbón ¿Ustedes creen, hermanas y comadres? Ay, no, qué feo caso ¿Tu nombre, mi reina? Hilda Hilda Ay, anda esa fónica Y pisteando ¿Tu nombre? Sonia Sonia Y aquí, ¿cómo? La tía Sonia Y piste ¿Tú, comare? Eva Eva ¿Desde dónde nos acompañas? De Nuevo Laredo De Nuevo Laredo ¿Y tú, comare? De Nuevo Laredo De Nuevo Laredo ¿Y tú? También También de Nuevo Laredo ¿Y tú, mijo? Rogelio Vente para acá, Rogelio Por este lado Ay, no, qué feo caso Ya traigo bastante calor Ya me anda llevando la verga En pedazos Voy ahorita, ahí voy ¿Cómo te llamas? Rogelio ¿Con quién vienes? Con ellos ¿Pero quién es tu esposa? Ella es mi esposa Ella es tu esposa ¿Y quién? Ella es mi hermana Hermana Ella es mi tía ¿Quién es el que? O sea, tú eres la oveja negra De la familia No, no, al contrario Tú eres el que te portas bien Fíjense, él es el muchacho bueno De la familia Y yo soy La panocha negra De mi familia Ay, no, qué feo caso ¿Algún saludo que Algún saludo que quieras mandar? A mi familia Gallegos ¿Qué es? A la tía Lupe La que se para y se escupe Mijo ¿Cuál es el mejor recuerdo Que tienes de Pascua? De Pascua Aquí Mi papá y mi mamá Nos traían desde niños Desde niños Y siempre es La tradición Y costumbre De un pueblo mexicano Hermanas y comadres Que nunca, nunca Va a pasar de moda Siempre el venir Y convivir Siempre con respeto Y con armonía Todo viene Porque a veces Se arman los vergasos ¿Sí o no? Sí te ha tocado ver Aquí desmadre Claro, claro ¿Hace cuántos años? No, vinimos hace como Unos cinco años Y tuvimos los Hubo vergasos Sí, 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 claro Ay, no, qué padre caso Bueno, bueno Entonces muchas gracias chicos Vámonos para este lado Es que aquí está Está hondo Sí está hondo ahí Pues no veo a nadie Que se meta Ay, no, qué feo caso Si tan solo hubiera Una familia así De gente buena onda Que me regalara Un vaso de coca Ya ha servido Que ya hubiera un vaso así Bien rico Que alguien tuviera Un vaso de coca Así ya ha servido Gracias Ay, no hombre Muchas gracias La familia ¿Cómo se llama Comadre aquí? La familia Que los apellidos González Pineda González Pineda Muchas gracias Por este vaso de refresco Gracias Que se la sigan pasando bien Y que Dios los bendiga Miren hermanas y comadres La gente podrá decir misa Pero la gente va a seguir viniendo Mientras que haya vida Hay esperanza Nosotros Las familias mexicanas Y me incluyo yo Porque yo ando aquí Y yo ando Ando trabajando Para todos ustedes Hermanas y comadres Queridas de mi canal Ando trabajando Pero de la mejor manera Porque no hay nada Más que ¿Sí o no mija? Mi reina Como disfrutar De un momento En tu familia Con tu esposo Aquí haciendo tu carnita Tu familia Claro que sí Es lo más hermoso ¿Sí o no? Sí, claro Más en estos días Más en estos días Donde debemos de estar unidos Donde debemos de mostrarnos El amor El cariño La comprensión Momentos difíciles Estamos viviendo Porque los estamos viviendo ¿Sí o no? Pero esto nos hace Volver a creer en la familia En la unidad En el amor Y en lo que es Una familia mexicana Que es lo que digo yo Dice el muchacho Que él desde niño Lo traían aquí ¿Tú? ¿Desde cuánto tiempo tienes? La primera vez La primera vez Pero vas a volver a venir Sí Si Dios quiere decir Ajá Si Dios quiere decir Tu nombre Mimí Mimí Bueno ella es la señora Mimí Y estamos ¿Ya hasta cuándo Toma la foto? Ay puñetón Otra vez Pinche huerquito Daniela ¿A dónde sale ese video? Ah en YouTube Soy Pamela Daniela Me dijo Daniela Ay Daniela Luján ¿Cómo te llamas comadre? Porque ya nos vamos Rosy 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 que González González Gracias comadre Eugenio Eugenio Comadre tu nombre Eugenia Eugenia y Eugenio Ay no que padre caso Los dos se me Porfirio Cadena Porfirio Cadena El ojo de vidrio Ay no Imagínense que yo soy Que yo fuera Porfiria Cadena La panochona La desmatosa de la familia ¿Verdad que sí? Claro Lo peor que hayas hecho En un día de la conaja Que nadie sepa Ni tu mamá Ni nadie Y hoy lo piensas con cefalo Fuerte Pospuro glu glu ¿Y con quién vienes? Este con mi familia Es que no puedes venir Con una familia Porque no te dejan hacer nada Ni con si yo echar Hoy corro para allá Me voy al baño Deberías de ir de volada Porque ahorita Ya que caiga la tarde Es cuando puedes ganchar algo Ah claro Claro que sí Bueno tu nombre Fernanda Fernanda Norma Norma Adriana María Ana Ana y usted señor Dionisio Dionisio Y nos falta aquí La otra señorita Muchas gracias mi reina Por este momento Se suscriben a mi canal De Pamela Chu Si Yo me llamo Sofía Sofía Ok muy bonitas todas Muy bonita familia Nos vemos comares Y ya están haciendo La carne asada Ya huele a carne asada Ya huele a vergazos Ya huele a desmadre Aquí en El Molino En Bustamante Nuevo León Bueno pues soy Pamela Chu Y siempre que hago un video ¿Qué crees que hago comare? Me voy corriendo Pa' enfrente Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas Viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Y a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas Viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Y a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas Viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Y a veces nos enseña su mala cara